... Se terminó, ahora ya todo se terminó Ya no importan los días, ni la vida Nada de ayer, ni el vestido que te regalé Ya no importan los días, ni la vida Acá tan sola en el día, el día entero Paso intentando acordarme, pero no puedo He llorado tanto, y he llorado tan adentro He llorado tanto, y he llorado tan adentro He llorado tanto, y he llorado tan adentro Ya nunca más volverás a soñar que me fui Te desaparecías, te perdías Ya nunca más volverás a sentarte a mirar El color de los días, ni la vida Está tan sola en el día, el día entero Paso intentando acordarme, pero no puedo He llorado tanto, y he llorado tan adentro He llorado tanto, tanto, que ha pagado hasta el infierno He llorado tanto, y he llorado tan adentro He llorado tanto, tanto, que ha pagado hasta el infierno He llorado tanto, tanto, que ha pagado hasta el infierno He llorado tanto, que ha pagado hasta el infierno He llorado tanto, que he llorado tan adentro Que ha pagado hasta el infierno Beenny可ledal, pero no puedo I llorado tanto, aunque también se quise Ito tienes que cubrir ser las izas Tamas su casa ie He llorado tanto 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 He llorado tanto